... ...colmillos de elefante, de morsa y figuras talladas... ...todos ellos objetos de procedencia ilegal... ...que un anticuario venezolano intentaba vender en Valladolid. La Guardia Civil lo ha detenido por intentar comerciar con animales... ...en peligro de extinción y que están amenazados por los furtivos... ...esto es Extra Castilla y León, comenzamos. Podrían condenarlo a seis años de cárcel, asaltó a su víctima... ...a la salida de un club de alterne y lo llevó a la fuerza... ...hasta un cajero para sacar el máximo de la tarjeta. Roban una hamburguesería móvil en Cabezón de Pisuerga, Valladolid... ...el negocio de un matrimonio que se queda sin un medio de vida... ...que todavía estaban pagando. Ni provoca la aparición de pelo, ni sirve para evitar enfermedades... ...de transmisión sexual, los farmacéuticos de Castilla y León... ...informarán sobre la píldora anticonceptiva. No le hemos puesto nombre, pero se ha ganado nuestra simpatía... ...esta cría de oso apareció desorientada en Villablino, en León... ...las patrullas ya buscan a su madre. Asaltó a su víctima a la salida de un club de alterne. Le agredió y le llevó hasta un cajero para robarle el dinero. Ocurrió hace un año en San Miguel del Pino, en Valladolid. Hoy el agresor se ha sentado en el banquillo de los acusados. El fiscal ha pedido para él seis años de cárcel. En el banquillo deberían estar dos hombres... ...acusados de asaltar a un cliente del club de alterne Jamaica. Sin embargo, solo se ha sentado él, Alejandro. Su cómplice Iván está en busca y captura. Lo único que ha declarado Alejandro es que nunca ha frecuentado ese club. Pero la víctima identificó, tanto en fotografía... ...como en la rueda de reconocimiento al acusado... ...que le paró mientras salía del aparcamiento del local de alterne. Me metió la mano y me quitó la llave del coche y apagó el motor del coche. Entonces me sacaron y la cartera me pidieron. Pedí la cartera y empezó a sacarme cosas de aquí. Tenía 20 euros o algo así. Yo empecé a chacorrer a los coches que entraban en el aparcamiento... ...pidiendo auxilio y voceándole que me auxiliaran. Y vinieron los dos y me empezaron a golpear. Entonces fueron en dirección a Arroyo de la Encomienda... ...donde de nuevo intentó huir, pero sin éxito. Y se acorré, salté el jardín de la carretera... ...y paré a todos los coches que venían a Valladolid. Incluso me subí encima de un coche que podían parar algunos. En un cajero de la localidad le obligaron a sacar 500 euros. Después le devolvieron el coche y huyeron. La Guardia Civil rastreó sus teléfonos. Entre ambos con pinches hubo llamadas a la hora del suceso... ...puesto que iban en coches diferentes. La Fiscalía entiende que todos estos hechos forman... ...un delito de robo con violencia y detención ilegal... ...y pide seis años de cárcel. La defensa no se cree la versión de la víctima... ...y alega drogadicción de su cliente... ...y por eso ha solicitado la absolución. Un anticuario intentaba vender en Valladolid... ...un buen número de piezas de marfil ilegales. Son estas que van a ver seis colmillos de elefante... ...otros dos más de morsa... ...y doce figuras ya talladas... ...hechas también con hueso de esos animales. El Seprona ha requisado todo el material... ...y al anticuario, que es vecino de Madrid... ...y de nacionalidad venezolana... ...le acusa de comerciar ilegalmente... ...con animales amenazados por los furtivos... ...y en peligro de extinción. Ángel y María Teresa se quedaron en el paro... ...y decidieron hace un año montar su propio negocio... ...con la ayuda de sus familiares... ...este matrimonio compró un remolque... ...y lo convirtió en una hamburguesería móvil... ...para ir por las fiestas de los pueblos... ...pero justo un año después... ...alguien se ha llevado el remolque... ...les han robado su trabajo... ...su fuente de ingresos... ...y desde luego... ...todas sus ilusiones. Lo que para unos feriantes... ...ha sido un día de recogidas... ...para otros lo fue... ...con dos días de antelación... ...y con la mitad de su negocio... ...el remolque en cuestión... ...era muy similar a este... ...a la una y media de la madrugada... ...del domingo al lunes... ...el joven matrimonio... ...cerró su hamburguesería portátil... ...y al poco rato... ...su puesto ambulante desapareció. Casi antes de llegar a la carretera general... ...ahí estaba aparcado... ...a mano izquierda según vas... ...vendía hamburguesas... ...perritos, bebida... ...y era un matrimonio jovencito... ...con un niño... ...eso sí lo he visto... ...pero... ...oímos... ...que lo habían robado... ...por hacerles la gracia. Esta gente... ...duermen en sus coches... ...o en... ...cómo lo dejaron ahí... ...sin estar nadie al tanto de ello. El robo fue simple... ...rompieron la cadena que aseguraba el puesto... ...la engancharon a un vehículo... ...y emprendieron el camino. La tenía aparcada el señor allí... ...y cuando ha ido el hombre a por ella... ...había desaparecido. Los dueños habían invertido 34.000 euros... ...incluida la maquinaria de trabajo. A mí no te pueden llevar un remolque... ...como te pueden llevar un aparato... ...como te pueden llevar... ...porque ahora el aparato está ahí... ...en ruedas... ...que lo enganchan y pueden arrear con él. A nosotros son unos ejes... ...nos llevaron ya hace tres años... ...mira, anoche... ...tuvo que estar con nuestros chavales... ...hasta las tantas de la mañana... ...vegilando por si acaso. De todos los modos... ...no es el único caso... ...en los últimos meses... ...los ladrones ya han robado... ...mediante este mismo método... ...una churrería portátil... ...el 26 de enero... ...casualmente... ...en otra localidad vallisoletana... ...en este caso fue... ...en Tudela de Duero. Claro que también los hay... ...que simulan sufrir un robo... ...para luego cobrar el seguro... ...de hecho con la crisis... ...han aumentado un 10%... ...los casos de este tipo... ...es lo que han detectado... ...las aseguradoras... ...que calculan que estos fraudes... ...les han hecho perder... ...360 millones de euros... ...los estafadores... ...parecen estar dispuestos a todo... ...desde denunciar el robo de su coche... ...hasta mutilarse un dedo... ...para cobrar la póliza... ...por accidente laboral. Ante la necesidad crece la picaresca... ...y unos de los mayores damnificados... ...son las empresas de seguros... ...se multiplican los intentos de fraude... ...como los del conductor de este coche... ...que le provocaba daños... ...para cargárselos al seguro... ...y cambiar sus piezas... ...otros van más lejos... ...y queman su vehículo... ...y después dicen que lo han robado... ...engaños como este... ...han crecido a más de un 10%... ...en los últimos 12 meses... ...pero hay casos más extremos... ...el que alguien pues... ...cinco meses antes de suicidarse... ...contrate cinco seguros de vida. Los hay que recurren a la automutilación. Como saben que las compañías aseguradoras... ...investigan mucho lo que son... ...fraudes comunes, autos y demás... ...ya recurren a otras modalidades ¿no?... ...las mutilaciones han crecido en un 22%. Con estas estafas... ...los seguros pierden más de 360 millones de euros al año... ...lo que repercute en el precio de las pólizas... ...de la mayoría de sus clientes... ...que son honrados. Esa es una cara de la moneda... ...en la otra vemos... ...cómo ante las dificultades económicas... ...hay quienes prefieren buscar alternativas... ...y responder con lo poco que tienen... ...haciendo caso del dicho... ...de que la unión hace la fuerza... ...las prostitutas del barrio del Raval de Barcelona... ...han montado una cooperativa... ...para repartirse las ganancias. La falta de clientes y el acoso policial... ...les ha llevado a crear una cooperativa de ahorro. Es un poco cubrir las necesidades básicas... ...porque el trabajo fluctúa... ...fluctúa de acuerdo a las multas... ...fluctúa de acuerdo a la crisis... ...que los clientes ahora tampoco son tan asiduos como antes. Se organizan en grupos de 10... ...cada una aporta 20 euros al día... ...al final de la semana y por orden... ...una de ellas recibe ese sueldo extra. Día sin X dinero... ...y ya saben que tienen esto ahorrado... ...lo que hace todo el mundo ahorra para prevenir. Es un sistema riguroso pero solidario... ...porque si alguna de ellas lo necesita... ...por un improvisto... ...se saltan el turno y se lo entregan a la compañera. Es resguardarte... ...para una eventualidad económica. ¿Y qué otra alternativa les dan si no? Claro, como tienen seguridad social... ...pues lógico, que lo hagan sus compañeras. Por lo menos que se ayuden entre todas ellas... ...me parece estupendo. Los vecinos ven con buenos ojos la iniciativa... ...aunque algunos creen que la solución es otra. La verdad es cosa de la Generalitat de Cataluña... ...el gobierno que diga... ...bueno, vamos a ver, centralicemoslas... ...que coticen y se acabó el problema. El cuadro, como han denominado a este sistema... ...ya funciona en países como Ecuador y Colombia. Cuando una persona se queda sin trabajo... ...automáticamente pensamos en los problemas económicos... ...que pueden surgir y pocas veces prestamos atención... ...a otros trastornos, por ejemplo, de tipo psicológico... ...que también pueden aparecer. Hablamos de depresiones, de falta de autoestima... ...y de una sensación de exclusión social. En Cáritas han ideado la forma de luchar contra todo eso. El objetivo de esta iniciativa es que los participantes... ...que visiten este centro de Cáritas puedan escribir... ...un mensaje de ánimo para aquellos que se encuentran en el paro. Posteriormente se colgarán en un panel expuestos al público. Una cosa que pierde la gente en situación de desempleo... ...es su red social, su autoestima... ...un poco sentirse realizado como personas... ...y cuando esto se alarga en el tiempo... ...pues es especialmente difícil... ...por lo tanto hay que apoyar en esa línea. A pesar de la crítica situación por la que atraviesa el país... ...los mensajes que se han escrito en esta primera jornada... ...han sido esperanzadores. Bueno, que hay que seguir luchando... ...que hay que seguir, ser positivos... ...y que hay que seguir en la búsqueda... ...que vamos, que esperamos que las puertas sigan abriendo. Así como la gente, como tantos latinos... ...que estamos en el paro o subsidio o recibiendo una prestación... ...con el ánimo de buscar el trabajo como siempre... ...para nuestra familia... ...y las amistades que tenemos... ...no perderles esperanza... ...por algo hemos unido de tan lejos para luchar. Por este centro de Cáritas en Salamanca... ...pasa cada día cerca de 60 personas... ...para asesorarse a la hora de encontrar un empleo... ...el 20% de los demandantes de trabajo... ...finalmente consiguen su inserción en el mundo laboral. A la vuelta de publicidad hablamos con una de esas personas... ...que no pueden ni usar colonias, ni champús, ni detergentes. Para ellas, todos esos productos son tóxicos. Nosotros, para hacer una entrevista a esta afectada que ven... ...de sensibilidad química múltiple... ...no pudimos ni ducharnos con gel, ni lavarnos la cabeza... ...ni tampoco echarnos colonia. Los hemos visto en infinidad de películas... ...y hasta en series de dibujos animados. Los guerreros ninja han inspirado al mundo del cine... ...y ahora se han convertido... ...en el atractivo turístico de un pueblo de Japón. Lo que le pasó a mi hermano, pudo pasarme a mí. ¿Cuál es el plan? Mañana averiguaré... ...quién era mi hermano. Una de las cajas contiene pruebas contra agentes del gobierno y la mafia lusa. No te fíes de nadie. Al límite del riesgo. Esto es solo el principio. El domingo por la noche en Castilla y León Televisión. Perfumerías Avenida. Gotas de belleza. Una red de establecimientos diseñada pensando en ti... ...para hacerte sentir bien. Te ofrecemos la más amplia gama de productos de primera calidad. Perfumerías Avenida. Donde la belleza te rodea. Perfumerías Avenida. Especialistas en ti. Mamá, empieza la fiesta. Hoy va a ser un día grande. Hoy todo va a salirme bien. Me gusta café, fortaleza. Café. Hoy todo va a salirme bien. Me da energía positiva. En cada taza de café. Me gusta café, fortaleza. Café. Hoy todo va a salirme bien. ¡Séros de la tierra! Forbidden Euphoria, the new fragrance from Calvin Klein. Queridas mamás, no os lo podemos agradecer lo suficiente, pero vamos a intentarlo. Ahora, por la compra de productos P&G, consigue tu tarjeta de regalo. P&G. Siempre apoyando a las madres. Roberto Cavalli. The new fragrance for her. ¿No crees que un pelo teñido necesita más que un shampoo? La nueva gama Color Vive de L'Oreal es tu aliado perfecto. ¿Sabes por qué? Uno, contiene filtros UV para proteger el color, semana tras semana. Dos, su nueva fórmula más concentrada lo nutre intensamente. Nueva gama El Vive Color Vive. Cuida tu color con el número uno. Me gusta la luz de la mañana. Me gusta el aroma de las flores frescas. Agua de flores. Mi nueva fragancia. Luz de Chloé. Y retrasa su reaparición. Es ciencia. Somatoline Cosmética Anticelulítico. Funciona. PH. La fragancia de Carolina Herrera. Alguien ha cometido un crimen. Alguien ha borrado las pistas. Todos parecen sospechosos. Podría ser cómplice o culpable. Los pequeños asesinatos de Agatha Christie. La llave cayó al suelo. Los viernes por la noche en Castilla y León Televisión. Yo soy muy perfeccionista. Es que no puedo hacer más. O sea, yo a mí me gusta coger un plato y que esté como si fuera acabado de comprar. Antes tenía que enjuagar, tenía que frotar, tenía que hacer las mil y una. Necesito esta pulcritud. Probé Finish Quantum y ahora me quedan limpísimos, sin aclarar ni nada. Nuevo Finish Quantum. Su tecnología ultra brillo consigue resultados brillantes. Yo no vuelvo atrás. Prueba el gran cambio con el nuevo Quantum de Finish. La marca número uno. Ann Moller presenta el primer serum que mejora la fuerza muscular de rostro y cuello. ADN Goldash LD. Con triple eficacia antiedad. La mejor prueba es que lo pruebes. Pelo frágil con tendencia a caerse, para mí no es una opción. El Vivi Arginina Resist por 3 de L'Oreal. Con arginina, un activo esencial en el crecimiento del pelo. Uno, nutre el bulbo. Dos, reestructura la fibra. Tres, el pelo crece más resistente. El Vivi Arginina Resist por 3 de L'Oreal París. El pelo está más fuerte, crece más resistente. Mamá, empieza la fiesta. Todo va a ser un día grande. Hoy todo va a salirme bien. Me gusta café Fortaleza. Hoy todo va a salirme bien. Inspector Wolf, brigada de homicidios. Ya va siendo hora de que nos diga la verdad. Volvía del trabajo en coche, como cualquier otro día, pero esta vez encontró algo que no esperaba. Una cría de oso pardo de tan solo cuatro meses que estaba perdida y desorientada. La ha encontrado un vecino de Villablino. Él la recogió y ahora buscan a su madre. Lleva dos días en esta uvi de cuarentena en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos. Tan solo mantiene contacto con un cuidador que ha de disfrazarse y rociarse con esencia de distintos olores para que no relacione el olor del ser humano con la comida. Aquí estará hasta el fin de semana, cuando será trasladada al siguiente habitáculo. La Osena llegó con diarrea debido al cambio de la dieta. Por eso en este centro se le suministran alimentos que podría encontrar en la naturaleza, como son los dientes de león o las manzanas. Además, él ha construido esta cavidad donde puede ocultarse de manera que se recrea lo más fielmente posible su entorno natural. Si la madre sigue sin aparecer, trasladarían a la Osena un habitáculo de 100 metros cuadrados en el exterior para evitar que se lesione trepando por las paredes. Modificarán los muros con un revestimiento metálico que haga que se resbale al intentar subir. Tras unos meses de estancia en esta última instalación, se le pondría un transmisor y se le dejaría libre en la naturaleza. El transmisor lo que busca es si tiene algún problema recuperarla y a la vez el transmisor nos va a decir si se adapta bien al medio. Si entra en hibernación, pues cuando vuelva a salir ya la Osena tendrá la misma capacidad de sobrevivir que cualquier otro Osena de la naturaleza. Lo más importante ahora para su supervivencia en el medio natural es la tranquilidad y el contacto mínimo con el ser humano. Todo sea porque este pequeño sedno de tan solo cuatro meses salga adelante. Los adolescentes españoles son sociables, deportistas, más tardíos para el sexo que la media europea y propensos a consumir drogas y alcohol. Ese es el perfil de nuestros jóvenes según el último estudio de la Organización Mundial de la Salud que analiza los hábitos de los jóvenes de 40 países occidentales. Los nuestros, los jóvenes españoles, lideran el consumo de cannabis. A los 13 años reconocen haberse fumado su primer cigarrillo y haberse emborrachado al menos ya dos veces en su vida. Hacen mucho ejercicio físico pero aún así casi la mitad de las quinceañeras se ven gordas delante del espejo. Lo que no va unido a la edad son los mitos que existen en torno a las píldoras anticonceptivas. Nacieron en los 60 para revolucionar la conducta sexual de las mujeres pero con el paso de los años los anticonceptivos orales no han logrado librarse de algunas falsas creencias. El remedio para acabar con eso está en las farmacias. Las hay de diferentes formatos y colores, genéricas y marcas comerciales. Aunque lleven distinto envoltorio todas actúan con el mismo fin. Hace más de 50 años desde la primera aparición de la píldora anticonceptiva y las falsas creencias siguen entre la sociedad. Creo que engordaba. Otras creen que aumenta el vello facial, altera la fertilidad o previene de enfermedades de transmisión sexual. Y hay quien no se fía y tienen otros métodos. Lo que pasa es que uso la diula que se pone en el brazo. Ya he hablado con el ginecólogo y entonces lo compré y ya está. Compré lo que me mandó él y ya está. Cada día llegan a farmacias como esta mujeres con cierta desconfianza y para resolvérselo está el farmacéutico. Es muy importante todas las contraindicaciones que tienen con medicamentos. Sobre todo insistimos muchísimo los farmacéuticos en los medicamentos de origen vegetal. Esta concretamente es con el hipérico y el ginseng. Hay que tener cuidado. Pero no se puede especificar. Eso tiene que ser una información a cada paciente. Mañana se pone en marcha una campaña informativa que repartirá más de 82.000 dícticos en toda la comunidad. Así que si son de las que sospechan, vayan haciendo cola. Hablamos ahora de una enfermedad que ataca directamente al sistema nervioso. Es la sensibilidad química múltiple. Los que la sufren no admiten ningún producto químico en su cuerpo. Nada de perfumes, ni suavizantes, ni detergentes. Y eso les condena a vivir en una burbuja. Vamos a conocer el caso de una de las 18.000 personas que se calcula sufren esta enfermedad en Castilla y León. Oler un perfume normalmente provoca una sensación placentera. Pero hay personas a las que este gesto se les puede convertir en una auténtica pesadilla. Es lo que le ocurre a camino. Lo primero que noto es el perfume. Pero a los pocos segundos ya dejo de oler el olor. Entonces lo que noto es una sensación como de quemazón por las vidas respiratorias. Como si te fuera la cabeza. Como que me cuesta pensar. Sufre sensibilidad química múltiple. El contacto con colonias, suavizantes, el cloro, le provocan reacciones físicas y psicológicas. Todo empezó cuando tenía 26 años. Llegó un momento en el que camino no admitía más sustancias químicas en su cuerpo. A partir de entonces, su vida cambió radicalmente. Primero está el porqué yo, la ira. Si eras una rara o la histérica. También fue un cambio a nivel laboral. Su enfermedad le obligó a dejar varios trabajos. Yo antes cuando trabajaba en oficinas, tenía el problema de que si la persona de al lado se perfumaba, pues claro, yo me ponía bastante enferma. Ahora ha hecho de su problema una solución. Trabaja en un entorno controlado desde su propia casa. Lo hace vendiendo productos para gente como ella, con hipersensibilidad olfativa a los químicos. Entre estos objetos podemos encontrar sus inseparables compañeros de viaje. Mascarillas, ionizadores, filtros la acompañan allá donde va. Purifica el aire y lanza un chorro de aire limpio a la nariz y boca. Productos que no son aptos para todos. Su precio es elevado al ser una enfermedad no reconocida oficialmente por la seguridad social. Las mascarillas las sale desde 40 euros hasta 70. Más baratos son los remedios caseros que utiliza para evitar los químicos del día a día. Los productos de limpieza suelen ser agua y jabón. Lo hacemos nosotros, es acáustica y aceite vegetal. Antes de llegar a este extremo, Camino insiste en la prevención. Tener un mayor conocimiento de los productos de cosmética, por ejemplo, que usamos. La comida, el agua, que siempre esté filtrada. Utilizar ropa vieja. Los tintes de la ropa, en muchos casos, a no ser que sean ecológicos, también pueden tener productos químicos que se absorben a través de la piel. La sensibilidad química múltiple es una enfermedad aún desconocida, pero que está dando los primeros pasos para regularse. Recientemente se publicaba este consenso del Ministerio de Sanidad para saber diagnosticarla y tratarla adecuadamente. Porque la hipersensibilidad a los químicos nos puede pasar a cualquiera. Actualmente se estima que la sufre el 5% de la población, en su mayoría mujeres. Seguro que muchos de ustedes se acuerdan de las tortugas ninja, esa serie de dibujos animados que hizo furor en los 90. Estaban inspiradas en los guerreros ninja de Japón, un grupo militar rodeado de misterio que se ha rentabilizado mucho en el cine y al que también han sabido sacarle partido desde el punto de vista turístico. Destreza, sigilo, habilidad y, sobre todo, un dominio absoluto de las artes marciales. Es la imagen que tenemos de los ninjas. Una élite de mercenarios que se regían por el ninjitsu, un código de lucha y espionaje. El cine nos ha idealizado a estos soldados a sueldo del Japón medieval y el shogunato. Muchos sueñan con imitarles y compartir ese tipo de vida aunque sea por un día. Hay un lugar en el que aún se puede y obviamente está en Japón, cerca de Tokio. Nico es una bucólica aldea que está anclada en el siglo XVI. Cuando la visitamos lo primero es adquirir un atuendo acorde, pero ojo con la dependienta ninja. El visitante puede entrenarse como uno de estos oscuros guerreros seculares. La primera lección consiste en el ritual de concentración. Y después se comienza con las artes marciales como el lanzamiento de las temidas estrellas. Además de esta práctica se ensayan otras disciplinas como la esgrima con katanas, para después emplearla en exhibiciones. Bien en los seis teatros de la aldea o en multitudinarias recreaciones callejeras. Y tras el fredesí de la lucha, la aldea recobra la paz y la espiritualidad propias de la cultura japonesa. El arquitecto Luis Mansilla, que falleció de forma repentina hace unos meses, dejó una importante muestra de su trabajo en la comunidad. Fue uno de los padres del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Y qué mejor que ese edificio, que por cierto es uno de los más visitados por los estudiantes de arquitectura, para albergar una exposición sobre su obra. Con ella, con esa muestra, nos despedimos. Adiós. Luis Mansilla quería para León un edificio que se convirtiera en seña de identidad de la ciudad y lo consiguió. El Musac cumple siete años y lo hace con el recuerdo a su arquitecto recientemente fallecido. La exposición fotográfica, su obra arquitectónica en Castilla y León, recorre el proceso de construcción de los edificios, los espacios interiores y las llamativas fachadas, como la del Musac. Toda su fachada semeja a las vidrieras de la catedral. Realmente es una digitalización de una de las vidrieras, exactamente del halconero. Poca gente lo sabe. Antes, hace un tiempo, esta zona era una zona más. Ahora yo creo que esto, vamos, lo ha revalorizado y a mí me encanta. Yo creo que le da bastante clase a la zona. Un recuerdo al arquitecto madrileño que aterrizó en la comunidad en los años 90 y que ha sido reconocido en todo el mundo como artífice también de edificios, como el Auditorio de León y el Museo de Zamora, que están entre los más visitados por estudiantes, profesionales y amantes de la arquitectura y que han contribuido a crear una imagen moderna de la comunidad. A mí me gusta, está bien. Lo que pasa es que a mí León en general me gusta, entonces no soy muy objetiva. Buenísimo. No tengo ni idea de arte, pero a mí me parece que le aporta la modernidad, que es, no sé, a mí me parece bonito. Esta muestra homenaje, impulsada por la Junta de Castilla y León, se podrá visitar en León hasta el 30 de mayo. Después viajará a Zamora y a Palencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!